Bueno pues se graba este corridón, dice un San Judas va colgado Dice más o menos así con papá con las cámaras, compañero en el audio Desde GMS Custom Mix, ahí va el saludo pa'l tío Saúl Dice más o menos, márcale con pomor La vida me ha golpeado Y nunca lo he negado, pues es parte del trabajo Mi hazaña sigue contando Porque este jale no es fácil, les vengo aclarando Que todavía aquí ando En el ruedo y tengan claro, que yo jamás me le rajo La de a mí al flaco atoran Y con solo una llamada la que hizo el viejón Y noventa de los grandes Basto pa' que me soltaran Y el día que seguía Yo me aventé otro galen Y gracias a mi santito Las cosas siempre me salen Colgado va un San Judas En el pecho yo lo cargo Y en el corazón lo guardo Nunca me ha dejado solo Me acompaña pa' todos lados Confianza no se regala Esa tienes que ganarla Y me la brindo el viejón Y siempre hay que aprovecharla Y siempre hay que aprovecharla Aquí le mando el saludo Le dicen el compas Y ver Entre la clica que anda Y el equipo traigo el cien Para cumplir lo que manda Con esta ya me despido A mí me apodan el alumno Y al rato yo los miro Hay que seguir trabajando Para cuidar de los míos ¿Qué es el equipo?